Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida hay que vivir? Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre parate No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la